... Si bien hay un control muy grande, estamos planteándonos la posibilidad de expropiar esta cantera para que sea de la provincia de Buenos Aires y que la provincia pueda cedérsela al municipio y que entre el Estado Municipal, el vecino y por supuesto la provincia de Buenos Aires, podamos trabajar ahí adentro en la cantera en la creación de, por ejemplo, un centro, un punto verde o un ecopunto en nuestra ciudad, donde se pueda tratar la rama, el escombro, donde el vecino se involucre también y sea parte de esa transformación, donde podamos también imaginarnos un centro de convenciones para el municipio donde todos los colegios y los chicos puedan utilizarlo. Hay muchas funciones que se le puede dar, lo que no podemos permitir es que siga funcionando un centro clandestino donde se tira día y noche basura permanentemente. Que el zoológico deje de ser un bazar de animales, sinceramente queremos ir a un zoológico o a un parque o a un ecoparque donde se trate más del conocimiento, de lo cultural, de lo científico. Ya estamos arrancando la primer parte de la obra del Normal 1, que son, o que es por el monto de 11.800.000 pesos, que esto es puesta en valor de los techos, los hielos rasos, los baños, las escaleras, las fachadas internas, externas, luces persianas, porque hay muchas aulas que no funcionan. Por otro lado, esta semana estuvimos hablando con los músicos de la Orquesta de Cámara Municipal que manifestaron su preocupación por su no vinculación actual con el municipio. ¿En qué está esa situación? No, cómo no. Si yo los recibí a ellos, que vinieron a verme entre 10 y 12 personas, estuvimos tomando un café, charlando, la verdad que ellos venían cobrando un dinero por mes mediante un convenio, la pretensión de ellos es aumentar ese monto en un 700%, la verdad que al municipio se le hace muy difícil pagar una suma tan grande, pero la idea es seguir dialogando, yo lo que dije es que vayan al consejo, que lo hablen, que los concejales también sean parte porque los concejales son el voto de la gente y es la representación de la totalidad de nuestra ciudad, la idea es solucionar el conflicto, pero nada, digamos, dialogar, ser coherentes, sabemos que estamos en un momento económico que no es el ideal, la verdad que es muy difícil explicarle a la sociedad platense que como municipio le vamos a pagar un millón de pesos a una orquesta mensuales.